Peñalol en la cuna de los ladrones Cerro Navia, la colo, la jara, la cuna de las moscas Tenemos antecedentes penales Aestro las colleres haciendo cagar con el combo los cristales Sálganse del libretto con un choro pa' que prueben los metales Bien ma' Cerro Navia, la colo, la jara, la cuna de las moscas Unimos el crimen La cuna del ladronaje, pa' que hablamos con base Las moscas tiene mafia, puro terrorismo salvaje Sendo asalto y triple impacto, solo al unizaje La cuna del ladronaje, pa' que hablamos con base Las moscas tiene mafia, puro terrorismo salvaje Sendo asalto y triple impacto, solo al unizaje Yo robo de cabros chicos, la pena llevo todos los delitos En Santiago y en Colina me escuchan todos los malditos De menor pato feo y vamos a morirnos ricos No chanten el coda si le faltan requisitos De las cajas de menores no me salto ni una tapa No vengan a decirme que son choros si son ratas Somos puros canters poderosos de la mata Si vienen a probar suerte le mandamos placa, placa Un saludo pa' la cospuda, huele la raya La pega, la consumamos, este corte no le dan Seguimos invistos la raya, no la cruzan Ni siquiera en problemas se las vamos a descartar La ladronaje, aquí metemos manos sin la pera Rojamos pa'l oriente a los vacas ni vayas pa'fuera Si saltan las patas la Ford Ranger se acelera Librando de a poquito pa' puentes por carroquera Los gillers tienen fechas de vencimiento Pa'ca somos ladrones la cuna de nacimiento Cortándome una de tres y medio con los angulos de los asientos Si no tienen fiches y lloro van saliendo Riando con el villano trece con el setajo Que pillamos la beta solo en par de meses Rojamos y nos salvamos la parte pa' miñero Que está haciendo meses mientras más fama Hay más plata en la envidia estos gillers Ya estamos en el grito donde los gillers nos pinan Rojando aquí en Chile y con los pibes en Argentina En el asalto a domicilio me meto hasta la cocina La tola es pa' robarnos pa' tormentar a la vecina No sale de su esquina, no conocen el oriente Ya nos robamos pero la ficha sigue vigente Los gillers nos odian y nos quedan hasta su gente Reto bajo sin atao' llegamos mal y de frente Ni volviendo a nacer gillers van a ser vio' Se van a morir gillers hijos del ñato mío' No anden abusando de la ficha de su tío No se crean malditos si poquito han vendio' Ya puro short es abejao' Al dillete de carajina to' puro salvaje' A los ojos os lo gusta el rospejao' Hemos zonao' en los rojos y en los atestao' La palabra mía es válida en to' lao' Mosca, jornamos prensa' millonario Saben lo que pasa' andamos en la jugadiario Lloreo' a la meja' y puro consuma' Extraordinario' ficha' la comuna' Puro terrorismo' pajandario' Habitual consumando el monopolio' Problema' en la calle' en la cana' Perro' están verdes por fotarodio' De Argentina' bajan to'a' la arma' Con los accesorios' lajemos los putos' Y les llamo' el material' del oratorio Porrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Páj'en pa' cá, don't, des y se marea' Tienen que tirarse a la arena, ustedes a vean si se enrea' Piratas no querido, andamos con ya la marea' Cáfter de la cuna, tírense lo que sean' La cuna del ladronaje' Pa' que hablamos con base' La mosca tiene mafia, puro terrorismo salvaje Sendo asalto y triple impacto, son la luna de la zona Pa' que hablamos con base La mosca tiene mafia, puro terrorismo salvaje Sendo asalto y triple impacto, son la luna y saque Brrrr, villano trece Peñalolén, pude ajo en la pintana Dime lo máximo villano Cerro Navia, la colo, la jara, la cuna, la mosca Diez mafia, unimos el crimen Brrrr, ya, ya Dímelo de Angelo del Piero, Free Yampi Pistones, 39, puros pistoleros, lleguenle pa' acá Brrr, brrr, brrr Dímelo bélico, en los consoles Los mejores, con los mejores pa' que sepa Brrrr Diez mafia Albeiro Vicencio, la biblia del ampa El que explota a los cajeros y a los trafilos levanta Brrrr La melodía del ampa, la tinta del inframundo Ja Diez mafia Zeta Hawker Renaglock Villano trece La melodía del ampa, la tinta 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 del